Hoy en un día muy particular, en homenaje a Cacho, en Bar el Cadri, a quien primero conocí de mentas antes que conocer personalmente, obviamente allá en la juventud, en la juventud, muy juventud. Así que yo creo que a él le encantaría que yo estuviera acá, a los dos le gustaría que yo estuviera hoy acá. Debo decir que no solamente vine por Cacho, Esther, te voy a ser sincera también, también vine por Néstor. Porque él, de haber estado vivo, también hubiera estado acá, no lo duden. Así que hoy vine por los dos y porque es cierto, es cierto, las pasiones, cuando son tan intensas, cuando se vive en la vida, se vive de manera tan intensa, siempre desgastan a los corazones, a la gente. Lo que estamos haciendo, porque no es una persona la que lo está haciendo yo, yo sinceramente sé que no podría hacer las cosas que hago si no contara con el apoyo, con esa sensación de estar interpretando lo colectivo. Uno siempre es el instrumento de un colectivo, yo por lo menos me siento de esa manera. De un colectivo que viene desde el fondo de la historia, que no solamente fue nuestra generación, viene de los 200 años de historia, de las luchas que tuvieron tantos, de los patriotas, de los hombres de Latinoamérica, en fin, de tantos hombres y mujeres que entregaron su vida. Por eso que decía recién Esther, por la felicidad del pueblo, por la grandeza de una nación, esa frase que pintan los chicos bajando un cuadro, formaste miles, esos chicos que llevan las banderas, y que no solamente son los jóvenes de 30 y pico de años, que ya tampoco están para la juventud peronista, aunque algunos sigan ahí haciendo. A mí lo que me asombra son los pibes de la secundaria, pese a que algunos quieren ponerles un 0800, pero la verdad que me asombran, me asombran porque... Dios mío, ¿por qué no ponen un 0800 para denunciar a los que venden pacos o drogas en la puerta de los colegios? Para eso sí, para eso sí, para eso que pongan un 0800, que pongamos todos nuestra voluntad, pero para pibes que militan, sean del sector que sean, qué más maravilloso que saber que los pibes están haciendo política, al contrario, yo me quedo tranquila, en realidad uno se quedaría intranquila si no sabe dónde están o están haciendo otra cosa, pero si están haciendo política, que se queden tranquilos, que están haciendo política primero en democracia, levantando los ideales de participación, del ir a votar libremente, de formar agrupaciones, centro de estudiantes, donde ir a votar en lugar de estar haciendo otras cosas. Así que en realidad eso no es un peligro, el peligro es que los chicos por ahí se dediquen porque no tienen objetivos de vida, porque no tienen ejemplos que seguir a cosas y terminen en, como vemos muchas veces, ejemplos tan feos y que nos duelen tanto. Por eso no hay que asustarse con los jóvenes. Yo no sé por qué ese, en algunos sectores, ese miedo a la juventud. Será porque no nos pueden comprar, porque no nos pueden desviar. ¿Por qué será? No sé. Que haya jóvenes que estén en estos espacios, nos tienen que llenar de orgullo y de alegría, cualquiera sea la fracción política en la que militen. Dediquémonos a perseguir a aquellos que venden droga, a aquellos que quieren utilizar a jóvenes para cualquier otra cosa, para la comisión de delitos, o que persiguen a los que son pobres y no los dejan estar en tal parte y los tiran para otro lado. Esas son las cosas que nos deben llevar a movilizar. A lo mejor si hubiera habido teléfonos en la época de los emperadores romanos, le hubieran puesto, ponga un 0800 y cuando vea a los cristianos, denúncielo porque están haciendo algo. No, eso es feíto. Tenemos que no hacerlo más. A lo mejor fuera de equivocación, estoy segura que no lo van a hacer más, porque se dieron cuenta que es una inmensa tontería, una inmensa torpeza, por sobre todas las cosas. Embar se hubiera enojado muchísimo. Quisiera también, estoy segura. Yo realmente primero me sorprendió y después, en el fondo, me dio risa. Porque da risa un poquito en el fondo, ¿no es cierto? No hay que ponerse tan nervioso por eso. Así que nada, el homenaje que hoy le hacemos a Embar es el homenaje de recordarlo con alegría. Hay gente que va a ser joven toda la vida porque tienen el corazón y la cabeza joven. Y bueno, ellos también, ellos también fueron jóvenes eternos. Y eternos en el corazón de su pueblo y de la gente que tanto los quiso, los quiere y los recuerda. Y los toma como ejemplo y los ama. No hay nada más maravilloso para cualquiera que haya tomado la opción de la militancia que sea recordado por los suyos y por su pueblo y mencionado con amor y con cariño. Es el mejor tributo que puede tener un militante político después de dejar este mundo, porque en definitiva es en serio entrar en la eternidad a través del amor del pueblo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.